Hoy en Orgullo Empresarial los invitamos a conocer la empresa itagüiseña Alimentos La Isabela. Alcalde, cuéntenle a los itagüiseños dónde estamos ubicados. Lusa, esta empresa está ubicada en la zona industrial número 1, cerca a la estación Metro Itagüí. Y nos encontramos con el gerente, Norbey Osa. Gracias por recibirnos en la empresa, Norbey. Y queremos preguntarle sobre la historia de Alimentos La Isabela Sá. Alcalde, hola, Luis Adriana, hola. Alimentos La Isabela es una empresa que lleva 20 años. Inició en el 2000 como un proyecto familiar, como un sueño. Y empezamos haciendo las arepitas a leña en una finca de mis papás. Y eso se fue convirtiendo en un globo que se fue inflando, afortunadamente. Luego, en el 2009, creamos la figura como tal de Alimentos La Isabela Sá. Ya tecnificamos la compañía, nos modernizamos, migramos a equipos de tecnología. Y eso es lo que le da el sueño hoy a esta empresa como tal. ¿Cuánto llevan en Itagüí, Norbey? Alcalde, en Itagüí llevamos seis años. Seis años llevamos en este municipio. Norbey, contémosle a la audiencia qué es lo que preparan acá, qué son todas las cosas ricas que están vendiendo en Alimentos La Isabela. Yo les confieso que ya me comí una arepa de chócolos deliciosa, que me encantan antes de la grabación. No pudimos esperar. Entonces, contémosle a la gente qué tenemos. Luis Adriana, alcalde, nosotros tenemos aquí, hacemos de todas las referencias de arepas. Tenemos arepas de maíz amarillo, arepas de chócolos, arepas de chócolos rellenas de queso mozzarella. Estamos haciendo un nuevo lanzamiento en estos momentos, que es la arepa de maíz con queso, la arepa de maíz rellena de queso mozzarella. Y lo que llamamos arepitas doble crema, son las arepitas con sabor a queso especiales para los asados. Y no podemos dejar de lado la arepa de mote. Arepa de mote como la hacían las abuelas anteriormente, deliciosas. ¿A usted cuáles arepas le gustan, alcalde? A mí me gustan más las blancas, pero esas de queso se ven deliciosas. Realmente son unas arepas con muy buen sabor, nos vemos. En Alimento de la Isabela encontrarán de todo. Arepas blancas, arepas amarillas, arepas de un tamaño más pequeño, arepas media tela. Aquí hay para todo mundo. A la señora esa que le gusta la arepita, pero que no se come una arepa entera, tenemos la arepa media tela. Al niño que le gusta la arepita, pero pequeñita para no darle media, la arepa mini tela. El señor que llega por la noche y quiere la arepa, pero ¿qué pebe esa con huevo o con hogado? Arepa de chocolate o relleno de queso. No, y eso acá hay una cosa que es un pecado. Estas arepitas nos hemos comido como 10 con una mantequilla deliciosa, una carne desmechada. Mejor dicho, no podemos seguir haciendo este programa donde vendan tanta comida. Eso lo llaman las arepas antojadoras. Bueno, y aquí hay que contar también. Toda esa sazón la hace este equipo de trabajo y aquí tenemos a la abuela Isabela. Muchas gracias porque aquí está cocinando esas deliciosas arepas. Ahora tuvimos la oportunidad de comernos una rica arepa hecha por ellos aquí en esta empresa, en Itagüí, en el corazón de nuestra ciudad. ¿Y dónde más están consumiendo arepas itagüiseños, Norbey? Cuéntenos. Nuestro mercado, la arepa itagüiseña, se distribuye en 1.500 tiendas en toda la área metropolitana. También tenemos como consumidores unos asilos del municipio de Itagüí, del municipio de Envigado. Y nosotros somos proveedores, o sea, hacemos para dejar discount, para las tiendas de uno. Las arepas que consumen en dos regionales de Antioquia, pues las producimos nosotros también. Y repito, vamos desde Bello hasta Amagá. Todo el área metropolitana, ahí encuentra usted una arepa de la Isabela. Tenemos nuestras dos marcas, vayas a la aclaración, arepas caza maíz y arepas arepísimas, la que tiene la alcaldía ahí en este momento. Tenemos todas estas referencias, de todas, en todas las tiendas de encuentro. Bueno, Norbey, yo quiero que le contemos a la comunidad sobre el empleo, porque para nosotros como ciudad es muy importante visitar al sector empresarial para generarle empleo a la comunidad itagüiseña. ¿Cuántos empleos directos e indirectos tenemos en Alimentos La Isabela? Sí, alcalde. Alimentos La Isabela hoy genera 78 empleos directos y 23 indirectos. De esos 101 empleados, el 60% residen en el municipio de Itagüí. Y ese 60%, 23 madres, cabezas de familia, aportan a nuestro proceso. Bueno, nosotros hemos venido incentivando el Itagüí le compra Itagüí. También queremos invitar a que Antioquia le compre Itagüí. Yo quiero hacerle un reto a la comunidad que hoy nos ve, que abran su nevera y miren cuántos productos de allí se producen en la ciudad de Itagüí. Porque es la segunda ciudad que más empleos genera y que más empresas tiene en todo el departamento de Antioquia. Por eso, Norbey, quisiera que nos contaras cómo es tu articulación con otras empresas de la ciudad. Nosotros apoyamos el proyecto como tal del municipio de Itagüí, le compra Itagüí. Hoy, como usted bien lo decía, ojalá Antioquia le compra Itagüí. De hecho, nuestros proveedores de maíz, de muchos de los insumos, hacen parte de esa cadena industrial del municipio, siempre pensando en apoyar la industria itagüiseña. Norbey, pero no nos podemos ir sin saber cuál es el proceso para llegar a estos productos, para que en nuestras neveras tengamos ya arepas media tela, arepas blancas, arepas de choco, ¿cómo se hacen las arepas? Luz Adriana, nuestro proceso inicia en la buena selección de la materia prima. Entonces, apoyando la industria de Itagüí, seleccionamos la materia prima de primera calidad, traemos un maíz muy seleccionado, luego pasamos a un sistema de lavado de la materia prima, luego hay unas máquinas que se alimentan con la masa y sale en hornito ya, la arequita sale asada, lista, pasa un proceso de enfriamiento y luego ahí tienes esta belleza y esta delicia de producto. Estando en esta zona industrial, Norbey, queremos preguntarte, ¿cómo es el compromiso con el medio ambiente en la producción de todos estos productos? Claro, alcalde, hemos apostado y hemos trabajado mancomunadamente en la compañía para que el proceso de nosotros sea un proceso de producción más limpia, nosotros no hacemos emisiones de gases, no hacemos emisiones de humos, nuestros procesos son completamente limpios y neutros, no hacemos vertimientos de aguas residuales con sólidos al alcantarillado, de hecho tenemos una muy buena certificación o una muy buena calificación en nuestras medidas ambientales, hemos tratado de apostarle con eso al medio ambiente, alcalde, tenemos un equipo en planta de ingenieros de medio ambiente que diario están trabajando en ese campo y ahí vamos desarrollando las cosas poco a poco. Bueno, Norbey, queremos darte las gracias por abrirnos la puerta de la empresa, a usted, a los empleados, a los servidores, gracias Isabela por invitarnos acá a la empresa a uno de nuestros productos Insignia, las arepas que se producen en la ciudad de Itagüí, de las mejores arepas que se venden en todo el departamento están en nuestra ciudad Norbey, gracias. Alcalde, Luis Adrián, a ustedes muchas gracias por permitirnos mostrarle a Colombia entera esta bonita y esta maravillosa compañía, Dios les pague por habernos visitado y está siempre en la casa de ustedes. Despedimos entonces esta deliciosa visita a Orgullo Empresarial, en este caso Alimento de la Isabela e invitándolos a todos ustedes a que sigan viendo nuestro programa y a que consuman productos itagüiseños.